Cuando creciste, la vida tenía un don especial Solo amar y jugar, estando ahí por los demás Cuando creciste, la vida tenía un don especial Y si pudieras volar, y así el cielo tocar Ellos son, uno en un millón, un regalo de Dios Siempre niños ellos son Ellos son, uno en un millón, un regalo de Dios Siempre niños ellos son Ellos son, uno en un millón, un regalo de Dios